...y pone la democracia, y que siempre, o sea, es difícil que un congresista se altere, ¿verdad? Porque o se alteran, pero no es que pierdan los papeles. Entonces, cuando yo dije esto, a pesar de que él primero lo había dicho de mala forma, burlándose de mí, se puso tan mal, se puso tan mal, que yo realmente me preocupé. Y yo dije, aquí, Dios mío, le puede dar algo. Por eso es que pedí de alguna manera que por favor lo calmen, ¿no? O de repente alguna infusión, pero... Pero, ministro, sí. Ahora, al margen del personaje, que es el congresista Eriberto Benítez, cuestionado además ahora, planteó un tema, el tema del congresista José León y del video policial que se filtró, que se conoció, y que ha dado precisamente pie a un cuestionamiento sobre su accionar y sus vínculos supuestos con el narcotráfico. Vamos a conocer los periodistas en general, la opinión pública, a propósito de esa primera filtración. ¿Cuántas reuniones, mejor dicho, toda la investigación policial, los videos? Porque el periodista, Marcos Zambrano de Caretas, ha dicho que no se reunió una ni dos veces, como ha dicho, sino cinco. Y que existen los videos. ¿Existen los videos de esas reuniones? Claro, a ver. De lo que dice, de esas de caretas, yo no sé qué tan cierto podrá ser, porque él afirma cosas, por ejemplo, que son totalmente falsas. Entonces, no sé qué parte será verdad y qué parte será falsa. Transparentemos todos y alcáncenos los videos. Él dice que yo pedí tal cosa. Mira, toda la investigación la tiene a su cargo el fiscal. Si ustedes quieren saber algo, tienen que preguntarle al fiscal, no a la policía. El fiscal. La policía solamente realiza aquellas diligencias que el fiscal ordena. La policía no, desde el momento que la investigación ya está en manos del fiscal. La policía solamente realiza las investigaciones o diligencias puntuales que ordena el fiscal. Todo está en manos del fiscal. En ningún momento he tenido yo conocimiento de... Porque no me corresponde conocer los videos. Ministro. Sí, adelante. Vamos a escuchar al congresista Fernando Andrade y con esto cerramos la entrevista. ¿Todavía está ahí el congresista? Sí, claro, escuchándolo vivamente. ¿Cómo está el congresista? Qué gusto. A ver si tenemos ocasión de conversar más largo a fin de semana. ¿Se alimenta que no habla mal? Se alimenta que no habla mal porque no sabía que estaba ahí todavía. Le he echado unas flores más bien. Lo invitamos para el fin de semana, ministro. Ah, eso es lo que le iba a decir don Raúl, mire. Para poder conversar seriamente sobre esto de seguridad ciudadana y realmente todo lo que estamos haciendo y despejar todas las dudas, necesitamos una conversación amplia. Pues algo como... De acuerdo, vamos a conversar. ...de los sábados, pues para poder esplayarnos. De acuerdo, de acuerdo. Enfoque, enfoque. Vamos, le prometemos este enfoque y le garantizamos que no va a haber ni ratas ni gatitos. Muchas gracias. Me alegro. Muchísimas gracias, don Raúl. Fernando, escúcheme, por favor. Escuche a don Fernando Andrade, por favor, ministro. Sí. Bien, bien, bien. Ahí vamos. Saludándolo también, señor ministro. Y efectivamente estuvo ayer en la comisión tal como prometió y cumplió. Y respondió, que es lo más importante, estas preguntas vinculadas al plan de seguridad ciudadana, que es la preocupación de todos los peruanos. Cómo se está cumpliendo paso a paso y en lo que no quedó, pues que se comprometió en que iba a mandar la información por escrito, lo cual estamos a la espera también, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, ministro. Gracias, don Fernando Andrade, para que se quede a estos minutos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. 9 y 18 minutos de la mañana. Ahora sí, hacemos una breve pausa y de inmediato dejamos hablar. No digo que a gatitos, a tres importantes candidatos.